El gobierno provincial se traza como meta de la modernización del Estado. Nosotros brindamos servicios de Internet a los proveedores del interior y pretendemos que los proveedores del interior modernicen sus redes. Para eso hacemos este curso de capacitación para poder certificar a los técnicos de los ISP en las nuevas tecnologías para los que no lo están utilizando y para los que ya están utilizando, para que tengan una mejor capacitación y conocimiento de toda la red FTTH, que es la red de última milla, que es la que nosotros no hacemos. Pero sí pretendemos que los que nos compran a nosotros el Internet lo distribuyan de buena manera. Entonces, de esa manera tratamos de certificar a la gente en red FTTH. Para eso se contrataron dos instructores de FICOM, una empresa que se dedica a dar cursos a lo largo de todo el país y son sumamente reconocidos en este tipo de certificaciones. Y bueno, esa es la idea, que los ISP del interior tengan a su gente capacitada como para poder llevar a cabo un buen trabajo de tendido de fibra. Esta nueva tecnología, ¿qué implica para el usuario común? ¿Qué mejoras? Bueno, con la fibra está desplazando, está visto que está desplazando ampliamente a todas las redes de cobre y a las redes inalámbricas, por su fiabilidad, por la capacidad, por la cantidad que se puede transmitir por un simple par de pelos de fibra y por la fiabilidad, porque la fibra no recibe interferencia eléctrica, no recibe interferencias del tiempo. Entonces, la fibra es un muy buen conductor de luz y con eso se transmite datos a través de las FTTH, que son las redes de fibra óptica que van directo al hogar. ¿Se planean más capacitaciones en el corto plazo? Y sí, más adelante vamos a ir programando otras capacitaciones, porque la idea es ir formando gente, profesionales y técnicos que puedan dar este servicio en la provincia, porque si nosotros estamos tratando de que se instalen redes de fibra en la provincia, necesitamos gente que las mantenga, gente que sepa hacerlas, gente que sepa planificarlas y gente que sepa mantenerlas. Y esa es la mano de obra que le está faltando a los ISP del interior. Entonces, en eso estamos haciendo unicapie también, no solo en que el ISP trate de conseguir un crédito para hacer una red de fibra, si después tiene que llamar gente de Buenos Aires para que le haga una red de fibra. Entonces, la idea es que se capaciten y que haya mucha gente en la provincia, de la provincia, que esté capacitada como para hacer una planificación, un tendido o un mantenimiento de una red de fibra. ¡Gracias!